Tras la reunión de gobernadores del Caribe durante la OCAD ayer en Valledupar, algunos mandatarios mostraron su interés en demandar las decisiones de EPM que han causado afectaciones a los niveles del río Magdalena. Ayer sí hubo unas manifestaciones de preocupación de manejo de EPM, de su proyecto hidrotruango que tienen unas implicaciones muy severas en el volumen de aguas de los ríos, especialmente en la cuenca Cauca-Magdalena, entonces sí tenemos preocupaciones. Hay algunos de ellos que han manifestado incluso el interés en presentar algunas demandas. La tarde de este miércoles, gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba se reunieron con un equipo jurídico para ejercer un derecho de tutela en contra de EPM, argumentando que pondrán en cintura este proyecto hidroeléctrico que debe traer bienestar y no zozobra a las poblaciones ribereñas.